Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total. Transitamos ahora por el último bloque de Fútbol Total. Vamos a reiterar, Géber González, en base a su memoria, la cantidad de localidades a las cuales llegamos habitualmente a todo el país, o gran parte del país, y por ver ATV a todo el mundo con este fútbol total que hacemos todas las semanas para ustedes. Muy bien estirando hasta que yo encontrara la hoja. Canal 2, de Visión Canaria de Canelones, Latina TV de Paisandú, para la gente de Paisandú, que ya tuvimos una representante aquí, KTV de San Gregorio, de Tacuarembó, tenemos otro representante, Canal 38 de Río Branco, no sé si es representante o tiene acciones, en lo que no sé. Canal 38 de Río Branco en Cerro Largo, Canal 8 de Durazno, Canal 8 de Trinidad Flores, y Vera TV para todo el mundo. Bueno, muy bien, el saludo para todos los amigos televidentes. Déjenme saludar en este momento, ya que estamos en el tema de los saludos, para la gente de San Gregorio, porque hoy recibió sepultura el alcalde, que usted también conoce, que ha tenido comunicación a través del fútbol, con nosotros, con ANFA particularmente, y ha sido invitado en más de una ocasión a eventos, sobre todo con el tema del nocavo de las drogas, y es una persona muy activa para fomentar el deporte para San Gregorio. Y estaba también en el tema este de tratar de llevar equipos de ANFA para San Gregorio. Hizo un viaje a España, con un hermanamiento con la localidad de Punta Umbria, y allá, bueno, lamentablemente sufrió un paro cardíaco, y bueno, lamentablemente falleció. Sí, y bueno, hoy que estamos grabando, recibió sepultura en San Gregorio de Polanco. Bueno, obviamente que el saludo y el abrazo para todas las familias. Nos adherimos con las condolencias para todos los familiares y amigos, quien ha dado muchísimo también por esa localidad de nuestro país, y siempre fomentando, como bien remarcaba Francisco, todas las actividades culturales, deportivas, sociales, por lo tanto, bueno, nuestro reconocimiento por su labor, y al mismo tiempo las condolencias del caso para todos los familiares y amigos. Recién hace un ratito nada más, en este mismo lugar, disfrutábamos de las entrevistas realizadas por ustedes a los árbitros, a Luis Vázquez y también a Agustina Rodríguez, que pasaron por nuestro programa. Yo diría que dos visiones diferentes de una realidad importante que vive nuestro deporte, que es el tema arbitral. Ustedes muchas veces perdemos, los que estamos en el tema del deporte y del fútbol, perdemos esta parte objetiva de que si existen muchísimas discrepancias con el fútbol profesional, si existen una gran cantidad de carencias o de injusticias, se le podría llamar desde el punto de vista deportivo, más allá de las imposiciones de nuevas normativas, como puede ser el VAR, como pueden ser otras disposiciones que FIFA permanentemente viene aplicando, y tratando de impartir en todo el mundo, más allá de todo eso, siempre el árbitro está mirado desde el punto de vista de la polémica, está mirado desde el punto de vista de la posible injusticia que no se mide con la misma vara de si es una injusticia producida en el fútbol por una mala posición del árbitro, de la jugada, de la interpretación, pero siempre generalmente se pone como que hay una mala intención en perjudicar o en equivocarse. Y yo creo que en ese caso todas las personas son diferentes al momento de realizar su trabajo, su labor, y que cuentan con herramientas que son humanas, porque siempre es la posición en la cual se genera la jugada, tu visión, los instantes que tenés para dirimir qué es lo que vas a aplicar de acuerdo a la regla de juego, y no puede haber una perfección, porque es una labor humana, como no la tiene la perfección, el que queda de cara al gol y erra de una manera totalmente que lo pensás y cómo podés errarle, porque es más grande el arco que todo lo que tenés para errarle, y sin embargo el jugador comete errores, ¿cómo los comete el árbitro? Una vez me dijo Jorge Larrionda en una entrevista que le hice acá mismo, en ANFA, hace unos cuantos años atrás, todavía ejercía como árbitro, me dijo, el uruguayo tiene que aprender a convivir con el error arbitral, porque es algo que nunca, jamás, jamás se va a eliminar, el error arbitral. Y es cierto, lo que pasa es que, claro, nosotros todavía no podemos, los uruguayos, y lo digo fundamentalmente porque nosotros acá somos los que vemos partidos en canchas menores, no hablo de los que están instalados en un estadio con 28 cámaras y con 32 replays y todo eso, hablo de los que vemos partidos en la cancha chica y reaccionamos al golpe del balde, de acuerdo a lo que vemos en la cancha. Yo lo primero que siempre dije, y lo reafirmo, lo sostengo y lo diré toda mi vida, es que descarto cualquier intencionalidad arbitral de perjudicar a fulano o a mengano. Bueno, no tengo ningún tipo de dudas que no hay operativas en contra de ningún equipo, que no hay intencionalidad y que no se venden los árbitros, porque cuando pase eso, que lo denuncien y lo prueben, si no, es todo mentira, es todo rumor. Entonces, ¿con qué me quedo? Con el error. Con el mismo error que cometo yo cuando hablo, cuando escribo, que cometemos nosotros cuando ejercemos nuestra profesión. Por supuesto, por supuesto. Yo comparto prácticamente todo lo que dijo nuestro compañero no hay intención, sobre todo en el tema profesional, más allá de los comentarios que siempre hay, esa suplicacia que siempre existe. Le voy a contar una anécdota de mi pueblo, ¿me dejan contar una anécdota? ¿Cómo no? A parte lo están mirando en su pueblo. Se jugaba una final hace muchísimos años. No involucre gente que lo puede estar esperando. Hace muchísimos años, estoy hablando de varias décadas atrás, se jugaba una final entre Peñarol y Wander de allá, y el comisario de la localidad era hincha de Wander. El golero de Peñarol era de los mejores que había, pero le gustaba a veces tomar una copita. Entonces, como no había manera porque se cuidaba para esa final, ¿qué hicieron? Lo invitaron, el comisario armó una fiesta, una comida, invitó al golero de Peñarol. Como era este amigo, empezaron, este no, no tomo, no tomo, hasta que tomó la primera copita. Tomó la primera copita, la segunda, la tercera, la cuarta, y cómo se iba a ir para la casa. Tenía que quedarse ahí a recuperarse. El asunto fue que se estuvo recuperando como 48 horas. Se jugó la final y el golero nunca apareció y salió campeón en Wander y perdió. Esa fue una anécdota que siempre se cuenta. Ahí sí hubo intencionalidad. Es parte del folclore, creo, del fútbol, y sobre todo, como bien remarcabas vos en el Uruguay, desde muchísimos años creo que es parte ya de una idiosincrasia de decir, bueno, no acepto haber perdido. Alguien tiene que tener la culpa. Quizás sí, y se ha descubierto que hay también acomodos por parte de los equipos y de jugadores. La prueba está que hay en varios países. Los amaños. Sí, claro, los amaños de partidos, y bueno, se ha comprobado. Ahí sí, pero en el término arbitral me parece que si hay, no se puede comprobar. Claro. Es muy confuso eso, muy complicado. Yo vi, pasando ya en Niñas Generales, vimos el último fin de semana un par de partidos donde los árbitros tuvieron realmente incidencia. Tuvieron incidencia en el resultado final. Pero, ¿qué voy a decir? ¿Que pasó esto porque querían perjudicar a River o querían favorecer? No, no. No entran calificativos de premeditados. Erran porque, primero, el nivel arbitral en Uruguay es de medio para abajo, lamentablemente. Por algo los árbitros uruguayos no están en ninguna designación a nivel continental, mucho menos mundial. Desde hace un buen tiempo, el nivel es malo, es medio para abajo, tirando a malo. Y eso es lo que se ve en el fútbol nuestro de cada día. Al fin y al cabo, los árbitros no tampoco son un ente aparte de los clubes. Los clubes fracasan internacionalmente. Y juntan un montón de guita y un montón de jugadores y después van afuera y pasan vergüenza. Y, bueno, los árbitros no pueden ser la excepción, son parte de un espectáculo. De un nivel futbolístico que tiene el país, que uno cuando observa partidos televisados, si no sos un hincha realmente de esos hinchas que aguantás cualquier cosa, no podés ver el partido. Realmente es un partido que dura 90 minutos y que vos 90 minutos ves 3, 4 jugadas, con suerte, y ves alguna jugada de gol que te pueda llamar la atención. La excepción es la selección. Bueno, sí. Pero a nivel de fútbol local, cuando hablan de estos costos, que digo los costos que ponen de las entradas, es como para ir a... Uno los lleva al dólar y es para ver un espectáculo de fútbol digamos que estén jugando jugadores internacionales de gran nivel. Y usted lo que va a ver por 700, 800 pesos una entrada para ver un fútbol local acá en Montevideo. A ver, una locura. Usted pregunta, ¿quién juega? ¿Volvió Maradona? ¿Volvió Pelé? Sí, no, no, una locura. Son esas mentes trastocadas, trastrochadas, que en alguna asamblea por ahí señalan... Pero le están tocando los uruguayos, más allá de que sea Peñarol Nacional, Defensor, Danubio o quien sea. Hay costos de paz. ¿Para este fin de semana? Les voy a decir algo. Sí, 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 claro. Una locura. 800 y 600 para Peñarol. 800 para generales y 600 para los... Pero, ¿qué es más imposible? ¿Dónde aparece o dónde empieza la imposibilidad? En los gastos que tiene este espectáculo. Exactamente. Este espectáculo del Saroli. Primero, es más caro porque es Peñarol. Porque Peñarol siempre hace problemas. La hinchada de Peñarol hace problemas en todas las canchas. Rompe y hace problemas... Después lo tienen que pagar. ...de seguridad. Hace problemas de seguridad. Primero. Entonces, el Ministerio aprovecha la volada y refuerza. Y pide esta garantía y la otra garantía y la otra. Entonces, un espectáculo que te sale... 1.800.000 pesos. El partido del próximo sábado de River con Peñarol en el Saroli... Sale 1.800.000 pesos. ¿Y sabés cuánto va a recaudar River por entradas? 300.000 pesos. Estamos hablando que le va a quedar a River casi 1.500.000 de déficit. De pesos de déficit. Entonces, porque le ponen solamente 1.600 de entradas para Peñarol. Pero, ¿qué pasa? Le cobran el doble por los jueces. Porque es un espectáculo A. El doble por la seguridad. Porque pone seguridad la AUF, seguridad Peñarol y seguridad River. Todo el aparato del Ministerio del Interior. Entonces, es un espectáculo que tiene básicamente un 75% de costo elevado extra. Que si vos no lo tenés, entonces la entrada perfectamente podés ponerla a 300 pesos. Claro, pero todos esos argumentos, ¿por qué? Porque está en juego la parte deportiva. Ahora yo pregunto, ¿cuánto incide, y sobre todo acá en el fútbol uruguayo, cuánto incide que vos seas local? Nada. Como por ejemplo River. Nada. ¿Cuánto incide que seas local para tratar de hacer todo este tipo de cosas? ¿Sabés dónde está el tema? Simplemente de intentar jugar en tu casa para no pagar tanto. Porque si este espectáculo lo llevas al Estadio Centenario, como podría haber sido, te sale 2.800.000 pesos. O sea, te sale el doble. Porque además te abren otras puertas y el personal de recaudación, que no lo nombré acá, cobra por minuto. No cobra por minuto, pero es impresionante. Están todos, ojo que están todos en su derecho. Lo de seguridad, el recaudación, la policía, están todos en su derecho de ganar lo que les parezca, porque si se lo pagan, está perfecto. Ahora, ese déficit que vos remarcabas en el caso Peñarol-River, River-Peñarol, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se solventa después? ¿A través de esponsorización? ¿A través de televisación? ¿Por dónde entra el dinero? Porque digo, ningún club puede tener esa pérdida tan importante. Y no, pero se da por las transferencias. Claro, en estos últimos tres meses, River recibió 350 mil dólares por derechos de formación y por derechos de formación, de Avenatti, del futbolista Avenatti, que está en Bélgica ahora, de Gorriarán, que pasó de Europa a México, y hay otro más que no me acuerdo, creo que de Lucas Olaza, que son propinas, para River son propinas, porque le sirvió para ponerse al día con los funcionarios y con los jugadores, y se quedó limpio y pasado. ¿Qué va a pasar con este déficit de pesos? Y no sé. Hay que esperar otro milagro. Hay que esperar otro milagro. O la transferencia de otro jugador. Otro jugador, transferir un jugador. Otro transferencia. Porque todos tienen, todos tienen pérdida. El fútbol uruguayo, el fútbol uruguayo da pérdida. Bueno, no sé qué va a pasar con este tema del BPS también, ¿no? Es otra alarma más. Cuando les caiga eso, creo que varios... Pero vamos a suponer que eso pueda tener algún parche, que pueda tener algún arreglo. Eso tiene parche. Pero aunque tenga un parche, el futuro de eso, porque ese tema no es... Estamos hablando de cuentas viejas. Claro. Lo que genera el BPS de aquí en adelante también. Hay que ver cómo los clubes no los van a dejar volver a caer en una reiteración de deudas permanentes. En la solución que se está tejiendo a partir de la participación del Nacho Alonso, el presidente de la AUF, y no me acuerdo cómo se llama la otra persona, en esa solución se está planificando lo que pasó, que tiene más de 15 años, esta deuda tiene más de 15 años, y lo que viene que es el futuro. Es decir, congelar el pasado y arrancar en el presente. Pero congelarlo pagando. Sí, sí, pero por lo menos que no siga creciendo. Ahí está, que no siga creciendo. Claro, claro. Déjeme referirme a un par de cosas. Porque en la semana pasada se disputó la final de la Copa UEFA, la Supercopa. Sí, señor. Y con la particularidad, y a eso me iba a referir, de que la terna fue completamente femenina. Fue la misma árbitro que arbitró la final del Mundial Femenino. Y justamente, y otra vez colación eso, primeramente para resaltar que fue una final masculina, que la mujer comenzó a ingresar. Y acá en ANFA, y lo mencionamos por la nota que hicimos anteriormente, y no lo destacamos como corresponde, porque Agustina Rodríguez es la primera mujer del fútbol femenino, mejor dicho, la primera mujer que va a arbitrar en ANFA, y va a arbitrar con hombres. Con hombres. En esta temporada. Claro, en esta temporada. Estamos hablando, claro, porque si no capaz que por ahí dicen... Bueno, tenemos varias que se van a enojar. Sí, sí, se van a enojar. Pero no, digo, el hecho resaltable, digo, porque bueno, otra vez se demuestra que la mujer sigue ganando lugares, que sigue escalando, y que sigue entrando en lugares donde el ámbito, bien dicho, machista. Totalmente. Y bueno, felicito a la gente que ha abierto la cabeza y ha permitido que las mujeres comiencen a arbitrar, y acá tendría que suceder, en Uruguay tendría que suceder, a otro nivel también, que las mujeres ingresen a arbitrar partidos realmente importantes y trascendentes. Soy de los que pienso que la capacidad no tiene género, no tiene color y no tiene nombre. La capacidad del ser humano es capacidad y punto. Pero además le quiero agregar algo, estratégicamente hasta es muy positivo que en el fútbol existan damas arbitrando, porque generan un entorno muchísimo más saludable, de mayor respeto para todos aquellos que son participantes, ya sea como futbolistas, delegados, técnicos, se genera en el mismo entorno una participación diferente, porque mal o bien el uruguayo, a pesar de que se le va la boca en el fútbol, el uruguayo está de alguna manera formado de raíces de que hay que tener cierto respeto cuando hay damas. Ya hay gritos, hay un montón de insultos que son mucho menos. Igualmente las insultan. Igualmente las insultan. Pero le hace bien al entorno. Yo recuerdo, por ejemplo, a Claudia Unpierre, la recuerdo en alguna, no fueron muchísimos, fueron algunos nomás, algún partido que la vi. Y recuerdo esa tarde no haber escuchado ninguna mala palabra. ¿Sí? Broncas. ¿Sí? Calentura. Exactamente. ¡Ah, qué cobrada! La protesta de la tribuna va a estar. Exacto. Pero no recuerdo haber escuchado en esa tarde malas palabras, los que llamamos normalmente malas palabras, no recuerdo haberlas escuchado. Pero ese insulto, grito, protesta, es relacionado al fútbol. Usted pone a la madre Teresa de Calcuta y la van a insultar igual. Sin duda. Cuando pierde el cuadro... El clásico, andá a lavar los platos, ese, si perdí, aparece siempre. Esa es una cosa de las que siempre aparece. Dejate de andar a lavar los platos. Entonces, demuestra que el fútbol es tan machista como otra cantidad de deportes. Hablando de clásico, ¿en dos semanas? Sí, señor. ¿Se viene el clásico? En dos semanas, sí. Y ahora tiene un partido difícil, usted. ¿River? River. Es de los dos partidos más fáciles que tenemos en el año. Bueno, volviendo a lo que es la actividad del fútbol semiprofesional y amateur, cabe señalar que no se disputó la etapa anterior, ya lo remarcamos al comienzo del programa, debido a las inclemencias del tiempo. Y no hay actividad este próximo fin de semana, debido al feriado del 25 de agosto. Del 25 de agosto. O sea que recién se reanuda la actividad en lo que es la actividad de competencia del fútbol amateur de ANFA, recién después del feriado del 25 de agosto. O sea que vamos a tener que repensar para el próximo programa, redoblar los esfuerzos en el laburo. Lo quiero felicitar porque me enteré que va a animar una fiesta ahora, en la fiesta de la nostalgia, va a estar animando, así que lo quiero felicitar por ese tema. No, a mí me comentaron que era usted. Sí, a mí me comentaron que era usted. Y en consecuencia de lo que estábamos hablando, el caso de la invitada del programa de hoy, Agustina Rodríguez, no puede todavía debutar. No puede debutar. Parece que viene perseguida la cosa, porque cuando tenía que arrancar llovió, y ahora viene el 25 de agosto. Así que bueno, habrá que esperar entonces para el debut. Ya no es el caso de Luis Vázquez, que ya debutó. Sí, señor. Estamos llegando al final, al cierre de este fútbol total. Le voy dando la derecha para su despedida. Nos vamos y nos reencontramos en siete días con todos ustedes. Un gran abrazo para todos. Francisco. Es gusto haber estado compartiendo en esta mesa con ustedes y, por cierto, llevarle todas las actividades de, bueno, esto tan lindo que es rodar la pelota. Y a veces en los escritorios también se juega el fútbol. Sin duda. Bueno, los esperamos en siete días para compartir aquí en nuestra mesa de trabajo la pasión del fútbol con este programa, en el cual el protagonista es usted. Fútbol total. Abrazo grande para todos. Gracias. 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 Gracias.